¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Edi y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar una nueva propuesta de cerveza artesanal en Tabasco, Imperial Maya, Neipa. Vamos con la intro y comenzamos. Cervecería Imperial Maya fue formada en 2019 en Cundacán, Tabasco, por Rodrigo Alberto León Matías, el cual ya había tenido un proyecto cervecero anterior y también estaba dando algunos cursos para elaboración de cerveza casera. Pero decide crear esta nueva marca, Imperial Maya, para así dar a conocer un poco lo que estaba haciendo y sobre todo sus ideas de expandir más la cultura cervecera en el estado y sobre todo proponiendo sus estilos cerveceros con frutas y con ingredientes de la región de Tabasco. Pues bueno, creo que esto es bastante bueno y propositivo. Y pues nos presenta una cerveza de estilo Neipa que tiene como adjuntos maracuyá, granada y mandarina. Así que suena bastante interesante, refrescante y cítrica, pero vamos a probar a ver qué tal está. Así que vamos para allá. Bueno, es una Neipa de 5.5 olores de alcohol por volumen. Tiene maracuyá, granada y mandarina. O sea que debe estar bastante cítrica. Sabemos que las Neipas son un estilo bastante popular actualmente. De un amargor de medio a bajo, bastante frescas y pues muy buenas para estas temperaturas altas que estamos viviendo en estos momentos en el estado. Y pues bien, la temperatura de servicio de 8 a 10 grados centígrados. Y la cristalería adecuada en este caso puede ser un vaso shaker, un vaso Ipa. Yo voy a utilizar este bonito vaso que nos enviaron los amigos de Beerglass World TJ, Tijuana. Y ya saben, en la descripción del video les voy a dejar el link para que entran su parcela y puedan conseguir mi cristalería de colección. ¿Saben? Así que pues vamos a probarla. Tiene una etiqueta muy bonita, por cierto. Un logo bastante padre. Y vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a proceder a servirla. Estoy sintiendo los primeros olores. Vamos a ver qué tal. Muy bien, muy bien. Huele, huele rico. Huele bien. Vamos a ver cómo tal está. Vamos a observarla a la luz. Es una cerveza de un color amarillo. Es algo turbia. Podemos observar pues bastante sedimento. Obviamente no es una cerveza filtrada. Tiene unos bonitos tonos dorados, amielados a la luz. Se ve interesante. Este vaso nos permite pues observar diferentes matices. La carbonatación es media. Las burbujas ascienden formando un giste de color blanco, de retención pues media. La burbuja es blanca, compacta. Tiene una apariencia deseable. La adherencia a la pared del vaso pues es de media a alta. Me convence. Creo que está bien. Se ve... Me hubiera gustado un poquito más de espuma pero la verdad es que se ve muy bonita. Y pues vamos a ver qué tal huele. Ok. Cásteres frutales. Muy, muy frutal. Cáscara de frutas maduras. Cáscara de frutas maduras. Sí. Maltas. Huele a maltas de pan. Estos olores muy comunes. Cáscara de naranja. Hay una fruta que no termino de detectar cuál es el olor. Piña. Pero piña madura. Esta sabemos... Me imagino la fruta cortada ya casi super madura lista para comer. Huele bien. Ligeramente alcohol. El lúpulo se percibe muy poco. Pero tienen unas notas olfativas bastante interesantes y poco comunes. Así que vamos a probarla a ver qué tal. Salud. Tiene un amargor muy bajo. Que es persistente en el retrobusto. Los sabores cítricos son muy marcados. La carbonatación no se siente mucho en la lengua. El cuerpo es ligero en boca. Se percibe ligeramente el alcohol. Es bastante cítrica. Yo diría refrescante. No la siento tan apegada a la que sería una neipa. A una neipa, perdón. Porque siempre en estos estilos estamos buscando un poquito más de seducidad. De turbidez. Sin embargo... Está agradable. Tiene un buen sabor. Definitivamente, ya lo dije, pero definitivamente es bastante cítrica. Estos sabores... Muy ácidos. Son bastante particulares. No he probado mucho cerveza. Mandarina. Mandarina definitivamente. Cáscara de naranja. Creo que está bien. Está agradable para el calor. Podemos ver que tiene una adherencia a la pared del vaso buena. El cuerpo es ligero. No ofrece demasiada complejidad. Pero definitivamente para refrescarse es una buena cerveza. El amargor queda en la parte de atrás de la lengua. Como una sensación a cáscara. Naranja de fruta. Y un poco de lúculo. No demasiado. Está bien. Es refrescante. Me gusta. Pues bueno, está interesante la cerveza. Es refrescante. Cítrica. Fácil de beber. Te puedes tomar varias sin ningún problema. Como maridaje. Definitivamente en ese momento se me antojaron unos camarones. Al diabla o al chistepi. Algo bastante picante. Creo que quedaría muy bien. Muy sabroso. Ese contraste entre la acidez y el poco amargor que tiene la cerveza. Quedaría muy bien con el picante. Definitivamente se me antojaron unos camarones. Y pues bastante bien. Respecto a si la recomendaría. La verdad es que sí. Es una propuesta por lo menos diferente. Se sale un poquito del molde. De las cervezas que estamos acostumbrados a probar. Y pues está bien. Tiene un costo aproximado de 40 o 50 pesos. Pues es un costo accesible. Y pues bueno, de calificación. Le voy a poner un 7.5. Creo que es una buena cerveza. Está fácil de beber. Para el calor. Excelente. Y pues bueno. Ahí está. Imperial Maya. Neipa. Salud. Pues bueno amigos. Eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen amigos que les gusta la cerveza. No duden en recomendar el canal. Y nos vemos la próxima. Salud.